Para el diablo, rata de dos patas. Esa cántara la estoy perdiendo, porque en verdad la están perdiendo. Esa cántara la estoy perdiendo. No, porque no me la puedo toda congelar. No, se va a tapar la cántara. Tiene que caer cantando. Pero dale así, que no le vamos a ayudar. Me estoy perdiendo. Y fíjense, no, esa cántara es. El tuyo, el que cantaste vos siempre, el dúo. De la socia a la socia. No se la sabe, tampoco. ¿De qué pasa, casarte? Que por fin no atrasar. A la vez, y le conviene cantar. Te lo debo decir. Hoy no tiene valor de cantar. No voy a hacer por usted, vaya. Aunque viva contigo, seguirá siendo mío. Vamos a dar un partido. Quédate con tu traje de novia. Yo me quedo con la caja. Quédate con tu fiesta de moda. Yo con la pasión la llamo. No te la presión. No te la presión. Llegamos el trato. Y en la última cláusula. Le aumentamos tantito. Nada más un detalle. Tú le dabas la ropa. La becci era la becci. No, no, no. Ella no puede hacer las cosas. Ahí llega la regaña ya. No la presento. Ahí está la soya. Pero eso no arruinó usted. La que dijo que nunca se iba a enamorar. Viera que ahora ya no hace show. Otra afuera. Mira, ya estuviera hasta besando a este hombre encaramada en él y todo. ¿Cómo usted cree que se iba a dar besado a los hombres? Y que arrastra la patina franja. La mujer. Imagínese que llegó al extremo que se ofendió con lo que dijo la O'Dalis. ¿Qué? De la reputación. Antes lo ha dicho y con orgullo, mamacita. No, yo no llego hasta el extremo. Ya no, ¿verdad? No, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice el prefiero decir que ya no es que me lo vuelen. Es salvadoreña porque así dice la verdad. Sí, pues sí. Va, pues sí. Pero mira, no le ha caído a dos. O sea que esas pistolitas no disparan. Sí, qué es. Ah, dispara a todos. Ah, diablo. no 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 le toca le toca corte machacado ese ese machacado machacado bueno ya nos cantó ahora no para bailar eso que vale no tiene que ser una gran fila mire si vas a ir a andar una vez y si no estamos dos horas te vas a aguantar dos horas no voy a hacer el tubo vayas o vas a ir porque ahorita al monte y desde entonces no haces y yo del camino he hecho como 3 o 4 veces baby si quiero contigo no se o le digo a mi amigo que hay y a mi a mi no tomas agua entonces ahorita había mucho pero si yo siento que porque los que venden o cortes o malos locales para la gente que los corta entonces pero en el camino si se miraba quería ver como 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 eso como como éste como se llamaría como 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 quien viene a mostrar la mejor fruta la mejor cosecha eso sería bueno como por ejemplo en eeuu que hace un festival de calabaza me muestra unas calabazas hermosas en película también en el punto perfecto para comerlo pero si hablamos de la gente que ha venido como la última vez que vinimos y venga como se llama eso venga y el grado de parranda como media vaya aguantar parranda no quiere verdad bueno hay cierto miedo tienen retos 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 el 4k verse la familia y ustedes que de ella ella es el saludo que les caja era para mí que ya no me estoy muriendo a él se le está muriendo a él y y a él a él a él y a él yo creo que ella quiere ir a los linares un gusto entonces se quedan gracias soy haría el sábado el sábado si el día de la estación si necesita a este gratis porque listo estoy listo así que gratis hola de que hay que no está lleno pero la vida última que vinimos fue la afuera como media hora la espera buen día chepito nada bueno yo había visto yo decía y yo y coca cola aquí como quien dice con estos locos el tío de ella pero se le quedó viendo como y con estos locos andas o quizás le quiso decir quizás le quiso decir me estás viendo y no me saludas no se va a perder una presión que le dijo la regañó que le quiso decir venía a su edad venía a saludarme o que anda haciendo aquí por eso pero le dijo como con esa expresión así que le quedó viendo le quiso decir que si le quiso a eso que si le quiso decir que anda haciendo acá pero me estoy dando las opciones hija que si le está pero si le está diciendo que andas haciendo acá hoy está diciendo que anda haciendo con esos locos o me está viendo y no me ha saludado esta niña está como la vez y que nunca entienden nada no la gana después si le puede pero más reto pero para y empiezo pero yo estoy empezando vale así se para diablo sí pero porque no está así no porque si no estoy moviendo con las dos manos y rápido rápido no quien dice tiene la puede poner también así cuando fueran ayer le dije el momento para que vaya dijo no no voy a ir me voy a aguantar todo te vas a aguantar dos horas le dije todavía sí sí no hay problema y ahora me dice puede ir al baño entonces le digo que como vos como que no entienden nada no es una buena esa 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 diablo para que puso la piel para que la voz se va ay yo se limpia le veo ¡eh! ¡eh! ¡eh!